Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Marlins Park, Colombia frente a Haití Colombia nosotros lo damos como el mayor candidato a ganar la Copa América mayor candidato a ganar la Copa América, así como lo escuchan se enfrenta a Haití, debe ser uno de los equipos más flojos de la Copa América que va a asistir recordemos los problemas que hay en el país y siempre fue un equipo o una selección que nunca pudo hacer grandes cosas el único y último partido que tenemos aquí es 2-0 de Colombia por un amistazo internacional recordemos que los dos equipos van a participar de la Copa América tanto como se dice Colombia formará parte del grupo A con Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay mientras que Haití, el grupo B con Brasil, Ecuador y Perú está cocinado Haití es lo que es la Copa América pero bueno, van a ver como está ahora para medirse igual le faltan muchos jugadores al equipo cafetero le falta Edwin Cardona, para mí uno de los mejores jugadores que tienen Tefa Medina y Oscar Murillo que están en el Pachuca recordemos Cardona en el Monterrey y James, también entre James y Cardona los mejores pero James está muy bajo pero bueno, está el Real Madrid, terminó de disputar la final y bueno, con la orejona al hombro se viene para jugar para Colombia bueno, Colombia va a ir con Ospina que es un arquero realmente bastante flojito Arias, Zapata, Murillo, Díaz, Sánchez, Torres, Pérez, Cuadrado, Baca y Moreno es un equipazo igual, aunque le faltan esos cuatro, es un equipazo Haití va a ir con Placide, Mechac Alcenat, Lambese, Yagui, Milien, Marcelin, Mustivar, Nordé, Nasson y Garier un equipo que va a ver lo que puede hacer frente a un equipazo para mí el mejor equipo hoy por hoy de lo que es América a pesar de que tiene buen técnico y unos jugadores realmente extraordinarios así que con respecto también a los pronósticos y predicciones creemos que y 3-1 a 4-1, ¿no? 3-1 a 4-1 Carlitos Baca le vamos a dar, o Moreno, ¿no? pero vamos a ir por Carlitos Baca como el que más posibles tiene de marcar en este encuentro con respecto a los porcentajes vemos un 70% para el triunfo colombiano 20% para empate y 10% que ya es mucho, ¿no? para el equipo haitiano nada más, comenten, compartan abajo están las vías de comunicación no se olviden de ayudar también, que lo pedimos siempre nada más, un gran abrazo de gol para todos